En estos días, en el que por las políticas internacionales y el Acuerdo de París que nos exige, y además es por el bien de la especie humana, lograr la estabilización del incremento de la temperatura del planeta, que no supere ese incremento de dos grados y a ser posible un grado y medio, es necesario el despliegue de las renovables. Es una cuestión que no se puede debatir, pero también esto lo que está conllevando es a ciertos conflictos y cierto rechazo por parte de comunidades locales, ciertos sectores de la comunidad científica, porque es necesario conciliar ambos. Y nosotros, con este informe, lo que hemos querido hacer desde nuestro ámbito de experiencia, desde el análisis del marco jurídico institucional, contribuir a este debate y ver cómo es posible de alguna forma, y por eso se titula nuestro informe, cómo conciliar el despliegue de las renovables con la biodiversidad y el territorio, ver cómo esto es posible a través del marco jurídico institucional. Uno de los documentos estratégicos que va a emanar precisamente del PNIE, que es la estrategia de autoconsumo, que uno de los objetivos fundamentales es el desarrollo de energías renovables en aquellos territorios que ya son zonas transformadas por la acción humana. Por lo tanto, digamos que van a ser más compatibles. Que a todo el mundo le ha de quedar claro que el marco legislativo está, que la información ambiental está, que la responsabilidad de todas las personas que participan, desde los técnicos a los responsables políticos que participamos en todo el proceso de autorización, la tenemos muy clara y hay un derecho europeo que está ahí, al que nos debemos todos y no puede quedar todo sometido, lógicamente, en base a una apreciación personal, sino en base a todo un procedimiento muy regulado, con el que, bueno, yo creo que este país va a ser capaz de dar una transición absoluta y necesaria y vital en este modelo energético que yo creo que tenemos encima de la mesa y que ya estamos abrazando. El consenso acerca de que las energías renovables son positivas es obvio, ¿no? O sea, no hay, eso es absoluto y no hay ninguna idea acerca de ello. Y las intenciones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima hacia el año 2030 son también extraordinariamente positivas, incluso como Miriam ha dicho, hacia la neutralidad energética lo antes posible. Eso sí, lo antes posible no debe significar que sea a costa de cualquier cosa por el medio, ¿no? Es decir que este fin último, magnífico, en el cual compartimos todos, no justifica el que se pueda hacer a costa de una serie de elementos únicos, insustituibles e intransferibles como son los valores naturales que albergan gran parte de nuestro territorio. Estamos en un periodo de transición, transición a un futuro con muy pocas emisiones de carbón, que es muy necesario, pero en cualquier periodo de transición industrial hay resistencia y hay la posibilidad con la implementación o con el despliegue de infraestructura de tener un impacto negativo. Nuestro trabajo, como todos realmente, es minimizar el impacto, punto. Y yo creo que si tenemos éxito en minimizar el impacto a base de estudios, de planificación de sistema de largo plazo, podemos minimizar los conflictos para realmente acelerar el despliegue de esos renovables, al final. Tenemos que fomentar el autoconsumo, todo lo que podamos, para esas líneas barreras que todavía existen, para eliminar la necesidad de plantas en suelo de cualquier tipo. Pero después de eso necesitamos plantas en suelo. Hay que favorecer las plantas pequeñas y después de eso necesitamos plantas en suelo de mayor tamaño. Y lo único que nos va a dar garantía a todo este proceso, repito, además, es el superimpacto ambiental y la creación de impacto ambiental. Y que esto se haga, en todo caso, de común acuerdo con las comunidades locales, que no se recurra a expropiaciones, que pague estas cantidades justas y que se llegue a un acuerdo, y que ese ayuntamiento, que es el que está elegido democráticamente para elegir ese terreno, esté de acuerdo. Si no, vete a otro sitio. En nuestra tecnología no hay problema. Podemos escoger muchos empleamientos en el territorio nacional. Llevamos 30 años trabajando, pero todavía se puede mejorar, eso está claro. Pero digamos que algo hemos aprendido en el sector. Y queremos seguir aprendiendo. Por eso lo que queremos es solucionar los problemas que nos afectan específicamente, que es el tema, sobre todo el tema de las aves, entender mejor cómo podemos hacerlo. Porque evidentemente nadie quiere que mueran aves chocándose con los aerogenadores. Nadie en su sano juicio, vamos. Entonces, los primeros son las empresas del sector. Para empezar, vamos a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.